6 minutos pasan de las 11 de la mañana en su programa sin anestesia por esta radio estación aurora 89.9 señores y hace mucho vengo debatiendo este tema de quién es más mal agradecido el hombre o la mujer qué pasa un profesor asfixiado de su novia le donó un riñón a su suegra qué pasa un mes más tarde la tipa lo votó y se casó con otro ahí mismo casa de una vez y bueno yo te voy a decir algo mi humilde opinión el ser el ser agradecido o mal agradecido no se circunscribe al género eso se circunscribe a usted como persona lo que decida hacer no importa si es hombre o mujer o sexo indefinido señor leo o sea que ella es una mal agradecida pero no porque sea mujer pero porque ella es una mal agradecida pero ven acá él le donó a la mamá de él quiso porque estuvo dentro de él porque él lo sintió en ningún momento dice ella me obligó y un mes después me dejó pero quizá ella se lo pidió no papi que la gente está errada porque yo tengo que quedarme toda la vida contigo porque tú le ha dado un riñón a mi mamá no pero por lo menos los años un bulto el tiempo estaba muy rápido también es verdad también una se pasó es a ti claro el tiempo va muy rápido para estar haciendo mira está bien ok vamos a darte ese punto fanny ahora bien cuando tú estés ahí ni puedes exigir que nadie haga nada por ti y si no lo hace tampoco puede acabarlo exacto y tú tampoco hace por esa persona entonces y así no se vive porque se supone que cuando tú estás en una relación se hacen cosas por él por el claro es que siempre hay uno que da más que el otro eso en las relaciones de amistades el que tú deseas ser mi mejor amigo no quiere decir que yo diga que tú eres mi mejor amigo es que no es una obligación todo depende del comportamiento de la suegra y lo que uno le pare un muchacho y 15 después se le va con porque yo a la suegra mía si tengo que darle el corazón mío yo lo doy sí sí porque todo depende de una suegra no parece que era buena hola novia se lo pidió mira mi mamá le falta un riñón tú se lo puedo en el hijo bueno por ti no lo haría no podía donar de ella parece que no parece que no no tú crees que es fácil donde el tuyo mejor vamos a donar de este pendejo y yo me caso con uno que tenga dos riñones porque se supone se supone que hay que hacerte ciertos estudios para ver entonces no importa que ella sea su hija cuando ven a ver había alguna cosa en su interior que no le permitía hacer la donación en dado caso también los dos podían estar apto para donar y qué hace ella no vamos a donar de este pendejo que yo me quedo con mis dos porque ya el dono ese riñón no puede comer cosas con mucha grasa no puede tomar alcohol no está muy limitado algo que yo no lo decido o sea eso yo no lo decido sobre ti eso lo decides tú esa como así ahora lo que ustedes no saben es si es que ella está buscando hombre para seguir donándole órganos a su madre es posible también cuando viene a ver este dono el riñón y está buscando uno que hay clases y todo tipo de clases entonces ya viene ahora un palomo porque ahí había cuerno yo no me digan que no yo no voy a decir más nada el último porque él le dio su gana el lodo no pero no lo obliga a ella quedarse con él tres años para agradecimientos ok entonces una mujer que termina con un hombre y al mes se casa con otro dime no acuerdas de rato que estaba esta señora que está aquí al lado leo y el frente suyo señor afán y hay que tener mucho cuidado con él porque ya de que te saque de ella ella es capaz de sacarte todos los órganos para ponérselo a su madre sí y después de si te activas de ahí de que yo no fui que te mande eso me lo enseñaron a mí hace muchos años que es que tú decidas hacer algo por mí no quiere decir que yo te obliga a hacerlo por ti está bien pero en esa relación había cuernos de parte de ella porque no me diga que una gente no necesita para conocerse yo te enamora señores ahora mismo y la semana pasada era un ex que tenía hoy te enamora y ya está tú me vas a decir a mí que una mujer se va a casar con un hombre al mes de conocerlo imposible antes oye coño fanny ya yo entiendo por qué tú tienes tantos exes y te enamora tanto pero yo vi una información de un tipo que conoció a una tipa sí ahora el tipo es un cómeme sí claro no pero cuando es así hay que aprovechar la oportunidad y la tipa vino de fuera no hace tres días y ya ellos al otro día siguiente se casaron no porque hay oportunidad de que hay que aprovechar ustedes no creen en el amor a primera vista no no salgan los domingos para que se crucen conmigo ay dios me no no pero señor leo señor leo yo he tenido relación a primera vista sí pero no de que amor yo nunca he tenido relación a primera vista en esta emisora delante de mis compañeros que yo estoy enamorada con un tipo que tú conociste ayer a primera vista ¿qué tiempo tú tienes conociendo a ese tipo? menos de 24 horas oye una semana menos de 24 horas una semana y te voy a enamorar y te enamoras eso no tiene madre ya dejé a tu amigo y estoy enamorada de otro ¿qué? tóquete tóquete oye dice la Biblia el plan de esta vida ese señor es ser feliz esté dos juntos estar feliz para los tiempos finales vendrán cosas peores y esa es una de las cosas peores que vienen lo conoció hace una semana y ella lo ama tienes que estar donde tú eres feliz y tú no eres feliz en un lugar ¿y cómo tú sabes que tú eres feliz ahí en una semana? por hermana ahora y si es la semana que entramos y felices por los huevos le voy a matar el gallo en la funda como dice no hace 20 días el marido de esta señora estaba aquí el ex el ex ¿aquí dónde? ¿aquí dónde? después de las vacaciones que ella cogió para coger canquiña y me va a venir ahora esta descarada porque una descarada a decirme a mí que ya lo olvidó que conoció que conoció a un tipo esta estúpida que conoció a un tipo en estos días y ya que ella lo ama eso no tiene esa tipa es capaz de sacarle tres riñones a ese tipo una semana wow yo les voy a decir una vaina a ustedes dos cuando usted le dé su coronavirus no dejen de venir aquí que aquí le pasan cosas que después uno yo no entiendo yo duré una semana sin venir mira los cambios que han pasado porque ella vino hace una semana de por allá y ya está enamorada y si la semana que entra no soy feliz ahí pues me muevo también señor el tiempo es corto usted tiene que ser feliz donde usted sea feliz si en su casa su familia no le da felicidad muévalo de ahí múdese por un lado solo si su hijo no le da felicidad deje su alamai oye no pero dios mío no 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 fani fani déjselo a su madre cuando mis hijas no me están dando felicidad se lo dejo a mi mamá no 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 oye una sicaria no 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 una mujer que no quiere ni a sus hijos ahí te pasa cuídate Newton por amor no yo dije cuando no me están dando felicidad estamos peleando mucho hermana déjselo a la abuela coges un descanso estamos hablando de un tema de un estúpido porque ese es un estúpido si yo creo que si un estúpido que agarra ay dios mío dique de buenón porque de nada él creía que era michel buenón dona un riñón a su suegra y la novia en menos de 24 horas los deja usted cree pero señores pero esto es lo último pero a ese tipo le pasó igual que yo no hice el cuento yo hice el cuento aquí de la tipa que no tenía dientes y nadie le hacía coro en el barrio y vino un tipo por la tipa se veía bien porque le faltaban los dientes casi nada y vino un tipo en el barrio y le compró su diente le puso su caja de dientes ah por la tipa todo el mundo enamorando y vaina ah por un día la tipa se sienta con el tipo le dice Julio tenemos que hablar algo dice que es lo que te pasa mi amor no hace falta dinero o algo no tú sabes que las cosas han cambiado que si yo que digo sí pero dime no que ya esta relación no vas a seguir no va para ningún lado no va para ningún lado dice él vos para ir por qué no ya yo no quiero estar contigo por devuélveme mi diente le dijo él maldita maldita y tuvo que devolvérselo dice ella ah pues no puede relajar contigo he hecho para atrás no relajes ah pues no puede relajar contigo Juan el señor relajando el tipo le dijo no puede devuélveme mi diente porque cuando tú estabas fea de guañangá y de baratá nadie te hacía coro ahora que tú estás bonita que yo te tengo linda ahora sí no verdad y una pregunta el tipo debería pedirle el riñón a la suela debería pedirle el riñón a la suela y que el otro mario de ella cállate tú más el sonido dime Diana no creo porque estamos hablando de un riñón no estamos hablando de una ropa o sea tú me estás diciendo que vamos otra vez a la intervención quirúrgica esa gente se puede quedar ahí mismo también tú no vas a cargar con una muerte ahora bien tú lo que tienes que aprender hay gente que cargan con la de la suegra y con la de ella también tú lo que tienes que aprender es hacer con las personas que son contigo y dejar de darle a alguien que no es para ti sí que no está para ti porque las cosas que no son recíprocas al final no sirven sí y ya Newton debería el hombre pedirle el riñón a su suegra bueno a mí debería a mí me tienen que devolver me lo tiene que devolver aunque yo al otro día cuando me lo devuelven me lo den lo ponen en el mercado yo lo frío y me lo como un bofe claro porque el riñón es el bofe yo creo no el riñón es el riñón es una cosa tampoco es el otro mundo oye una vainita chiquitica me entiendes dime tú se lo devolverías pero y pa qué porque cuando viene a ver se lo dio por cómo era la suegra y eso no cambia nunca y él lo hizo porque él quiso no fue que ella le puso una pistola en la sien ven ponme el riñón si es contigo pero hay suegra hay suegra que se le ríen a todos los novios de la hija si es con Fanny que a mí me pasa eso yo hasta el corazón le digo que me devuelva tú sabes que yo hago si es con Fanny yo vean de Fanny bueno Fanny yo tengo problemas en el corazón y tiene problemas en el riñón a mí hay que hacer un trasplante dile a tu mamá a ver si ella me presta su corazón claro o ella misma en lo que tú da por amor lo diste y punto ya tú no tienes que ver como yo sea y ya eso murió ahí murió son los últimos señores señores no se mueva nadie que en breve regresamos con más de su programa sin ganas